muy buenas a todos hoy vamos a traer un vídeo de desempaquetado de una notebook ultrabook acá tenemos el elemento para poder desatar vamos a hablar de la asus setbook ux 370 bueno vemos acá abierto de una manera muy simple bonita y barata vamos a sacar vamos a ver todo lo que trae esta ultrabook es una ultrabook que además digamos se hace tipo tablet dos en uno muy pero extra extra finita estamos hablando que tiene vamos a hablar así de condiciones básicas en este momento de que lo que trae dentro un procesador intel i7 octava generación que más tenemos más bien lo que la caja la presentación es y la caja lo que trae está muy bien presentada muy bien hecha y si no nos ponemos adelante un poco porque estábamos lejos de la cámara y no se veía mucho bueno ahí está que tenemos de este lado cargador el cargador con la entrada a la computadora es usb tipo c vamos a tener dos conexiones tipo c no hay por el tamaño que es muy infinito pero muy cuando digo muy finito es muy finito tienen ahí el cargador dentro de las características que poder tener es 10.99 milímetros 10.9 milímetros bueno sacamos acá viene la la notebook la ultrabook vamos a dejarla con mucho cuidado bien con un forro adentro como para protegerla cuando hace el traslado y todo está muy bueno que dicho sea de paso si te interesas un lugar donde hay mucha tierra me mandas eso y a otra cosa mariposa principalmente si está cerca de alguna avenida como es mi caso bueno coso para el teclado para proteger el teclado la pantalla es córnicol y la glass de full hd es táctil miren lo fino que es miren lo finito que es es muy infinito muy finito ahí tienen el bloqueo el de encendido en modo avión del otro lado tenés el tipo c el ventilador el dice para la extracción de aire en los auriculares bueno todo muy bonito muy 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 finito bueno nos pasamos por acá acá podríamos poner un logo y peluquería el rulo bueno te viene incluido en esta notebook que trae un precio de la ultrabook está pero trae un precio de 90 mil en hoy cualquiera 40 mil pesos no nos salga corriendo querido amigo 40 mil pesos te trae un 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 forro para ponerla para trasladarla en esto trae los la garantía los pel pero con un trapito para limpiarla para hacer la limpieza muy útil así que bueno que más trae a ver querido entre el rulo m ahí tenemos al rulo en estado catatón es que el plano no daba la verdad ahí adentro de la caja usted dice me fuiste un pedazo de cargador no el cable viene ahí metido que es el de tres patas te sirve lo cualquiera de los monitores nuevo cualquiera te sirve el de la b ss es el de la tres boca es simple o sea no es tan complicado conseguirlo bueno que más esto va a ser un desastre volver a ponerlo en la caja le decimos a la gente de asus que se complica no bueno tiramos por ahí sí ahí está y acá tenemos la notebook no que vamos a aprenderla nada más y nada más como primeras impresiones bueno ha bajado mucho la temperatura por eso los hombros del rulo los codos del rulo están mal está en un estado tiene que hacer dieta porque está muy con problemas de cosas bueno ahí se prende la característica técnica todo esto lo vamos a hablar después hay otro vídeo que se se está haciendo pero la velocidad de encendido es un m2 tiene 500 es una bestia procesador como dijimos intel i7 octava generación y este este terminal es de 8 gb de ram así que bueno nos vemos en otro vídeo dale like pasar por manda aquí punto con tu sitio de tecnología amigo y si no le da hoy tiene contraseña malta sea sí cuál era la contraseña de asus cuál era dale like dale like dale la adiós dale rulo apaga nos vamos nos fuimos